Vamos a hablar de las violencias, de las múltiples violencias que se sufren en la vida cotidiana de este siglo XXI, de las violencias en los territorios, pero particularmente desde la óptica de las mujeres, este sujeto en general omitido en las políticas. ¿Qué se puede decir actualmente justamente de esas violencias? ¿Cómo está? Yo creo que el panorama está complicado, ¿sí? Que pareciera que hay nuevas formas o formas más complejas de la expresión de estas violencias. Sin embargo, a la vez pensamos, muchas de quienes estamos estudiando estos temas, que también sabemos más de la violencia, ¿no? Que antes no se hablaba de esto, era algo vedado, era algo oculto, y es algo a lo cual se le dio entidad, se le dio entidad social, entidad política, se le dio voz y se conoce. Justamente sobre esto le quería preguntar, ¿hay más casos o se animan más a denunciarlo, a hacerlo visible? Yo creo que, en principio, creo que es lo segundo, ¿no? Que se conoce más. Creo que incluso lo que conocemos por las encuestas y las estadísticas es que no se denuncia todo lo que sucede, ¿no? Esto tiene que ver con que hay poca confianza en la justicia, con que hay poca confianza en la policía, con que hay mucho temor a la revictimización por parte de las mujeres. Ana, en varios de sus estudios vincula la violencia de género con las ciudades. ¿Qué vinculación tienen estas y su estructura con la misma e incluso el rol del Estado? Me encanta tu pregunta, gracias. Sí, mirá, nosotros creemos que estamos en este siglo XXI, y en América Latina en particular, frente a ciudades muy complejas, inasibles, extensas, desiguales, con fragmentos de ciudades que son muy homogéneos en sí mismos, pero muy distintos unos de los otros. Para decirlo en sencillo, los fragmentos que albergan a la población más pobre, las villas miseria, a veces viven en un territorio colindante con los country, los barrios de perímetro controlado, que quizás no en Río Cuarto, no se dé de la manera tan brutal como se da en Pilar, Buenos Aires, por ejemplo, o en las grandes ciudades, en las grandes áreas metropolitanas. Entonces, vos tenés estos dos tipos de asentamiento que van a significar distintas formas de vivir el territorio. Entonces, estas formas de vivir el territorio generan sujetos de sospecha. Cuando sucede cualquier tipo de situación de violencia o de criminalidad, no te toque ser pobre y pasar por ese sector. Porque si eres pobre y pasas por ese sector, si eres joven y morochito, peor aún, vas a ser inmediatamente sospechado y culpado.